La Sociedad Albacetense de Ornitología ha puesto el grito en el cielo. Califica de salvajes las podas del arbolado de la ciudad. Podas extremas que, según esta organización animalista, se realizan fuera de época, algo que no es novedad. Son podas de formación que están fuera de plazo, que desde el Ayuntamiento ya se nos indicó que a partir de finales de marzo ya se iban a paralizar las podas, principalmente porque la reproducción de las aves urbanas que usan estos árboles como para poner sus nidos, pues lo va a perjudicar, o sea, vamos a perder puestas de mirlo, verdecillo, verderones y todas las especies que nos podemos encontrar en los jardines y en los parques tan necesarias. Sin embargo, desde la Concejalía de Sostenibilidad y Medio Ambiente recalcan que no son podas en sí, son retiradas de pequeñas ramas. No son podas salvajes, las podas salvajes ya no se hacen, o solo se hacen por motivos, como digo, de seguridad, y lo que sí que se hacen es retirar pequeños tallos o pequeñas ramas en aquellos árboles que quedan para lo último en todo el proceso de poda que comenzó en noviembre y terminaba en marzo, que al final terminó a lo mejor en la primera semana de abril. Tenemos que tener en cuenta que es arbolado de alineación, es el arbolado que tenemos en las calles, que genera una serie de problemas también a los vecinos y por una cuestión de seguridad nos obliga a llevar unas podas que en muchas ocasiones difiere con lo que ellos consideran que es más acertado. Pero la SAO insiste, recuerda que la Concejalía se comprometió a no extender estos saneamientos en árboles más allá del 31 de marzo. A 2 de mayo denuncian que todavía se estaban realizando en la calle Doctor Bonilla y también recientemente en la calle del Carmen.